¿Niko o Catalina? Catalina ¿Niko o Catalina? ¿Niko o Catalina? Lick siendo uno, hago lo que es diseño de producto, manejo de redes sociales, todo lo que tenga que ver con Mercado Digital Super, que bueno, y me encanta ese teamwork, no tan solo entre ustedes dos, sé que también aquí y todo es como una familia de Lickers, me encanta un montón eso Que bueno, yo quiero que comencemos, Nico está emocionado conmigo, yo quiero que empecemos hablando, vamos poco a poco, hablemos de Leek, yo leí información de ustedes y vi que esto comenzó como de una frustración por decirlo así, que tú encontraste con los productos caninos, la accesibilidad dentro de lo que costaba, son como varios factores que sale este concepto de Leek, háblame un poquito de eso. Pues básicamente yo tenía dos perritos, Scooby y Valentino, que era un Yorkie y un Chih Tzu, no eran dálmatas así de bellos, y yo siempre le compraba bandanas, pero no habían bandanas como esta, como de Bad Bunny, que resaltaran la personalidad, y yo decía, mano, tiene que haber algo porque lo hay en Estados Unidos, como en Puerto Rico no hay nada, y yo me gradué de la universidad y yo estudié finanzas, pero era malísimo, yo no quería nada que ver con finanzas, y me había aceptado en la CIA, y ella me dieron seis meses, yo le dije a mi papá, voy a tratar esto por seis meses, si no funciona, pues voy a la CIA. Y empecé, me enamoré, y vi un potencial brutal para crear el producto, y lo vi, como que mi primer papapito que resaltaron la personalidad de la mascota, y la tuya, porque como que a mí me gusta la aventura, pues Nico se va a poner la de aventurero, sí o sí. Me encanta, me encanta, es algo que también, eso lo íbamos a resaltar un poco más adelante, no sé si Estefan quiera añadir algo, yo sé que a lo mejor para ese tiempo no estabas, pero en esta experiencia como tal de volverte LIC, ¿cómo tú te enteraste de LIC? ¿Cómo llegaste aquí? Pues, él y yo nos conocimos en Pará del 18, un programa de una aceleradora de negocio, yo estaba con otra compañía, y él y yo cliqueamos, nos sentábamos en las mesas al lado, y de nada, fuimos, te puedo pedir una amistad. No, no, pero explícale cómo empezamos. ¿Cuál es? En agosto. Te voy a ir tirando de maíz. Yo pensaba que él era gay, y yo como que mira este nenito, está chulito, y de la nada le empecé a tirar a mi hermana, y yo, uuuh, ¿qué pasó aquí? Y así fue todo como empezó a surgir la amistad. Guau, qué boni eso, yo me imagino tú, ay, qué lindo ese momento. No tan lindo, ok. Es que para colmo yo vine con una camisa que decía, love is love. Ya. Y ya estaba. Ajá, que tú como que, ok. Literal. Cosas que pasan. Y tipo, esta comunidad de LICers ha impactado de manera impresionante, diría yo, las redes sociales. ¿Por qué específicamente LIC, y por qué Rosa? Pues, yo estaba pensando, tiene que ser el nombre, porque bandana lo hace cualquiera. Lo más seguro tú tienes una prima que hace bandana. Todo el mundo aquí en Puerto Rico hace bandana. Y si ves que te va bien, piensan, ah, no, yo voy a montar un negocio el otro día. So, en realidad, lo que nos diferencia es el producto y el sentido de comunidad. Porque claramente bandana lo hace cualquiera. Pero, ajá, la calidad, bueno, la calidad sí, brutal. Y ahora mismo somos el único negocio que diseña nuestros propios diseños, y podemos sacarte una bandana. Si Bad Bunny se tira un peo hoy, mañana te debemos la bandana del peo. Literal. Pensamos en el rastrillo, pero yo dije, no tiene como que suficiente auge para sacarle el rastrillo. Y, te sabía, una vez que se me ocurrió el nombre LIC, y estaba disponible en el USPTO, de que no me podían demandar si empezaba y invertía ya en esto. Y yo dije, pues, contra, bueno, el LIC es sexual, suena un nombre que va a captar. Cuando vean el carro rosita con LIC, van a decir, ¿qué es eso? Y van a entrar a buscar sí o sí. Y una vez que el nombre estaba disponible, pude visualizar toda la marca. Y al principio le dimos bien duro a sexualizar LIC, y se me fue la mano. Entonces, como que yo salía con una muchacha, y ella me dijo, no estás teniendo tantas ventas, porque a las mujeres no les gusta ver mujeres en bikini con perritos. Le gusta ver popis, le gusta ver cositas cute. Y ahí entró Dorian y empezamos a cambiarlo, que era el concepto de LIC, y a como que humanizarlo un poquito más, y hacer los perritos como que el centro de atracción. Y algo que menciona Estefan, que también me gusta la calidad sobre todas las cosas, porque como tú bien dices, cualquiera hace bandanas, cualquiera hace camisas, pero está en la calidad como tal. Y, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de comprar unas con Estefan, cuando se la puse a mi perro como tal, yo dije, wow, la calidad. Las detalles, porque tienen el LIC cosido tan bien, como que son varias cosas más. También vi, ese día tenían las de Nacho Libre, tenían varias que también estaban en merch, que se veían brutales. No sé si te acuerdas de ese día. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que él no sabía que lo iba a entrevistar, y bueno, están con piche en la piche. Yo le pregunté si lo atendí bien, porque estaba nervioso. Me atendió, me atendió súper, me atendiste súper. Así que, hablando nuevamente de lo que es LIC, ¿cuál es el propósito de ustedes? ¿Cuál es ese mensaje que ustedes quieren llevar? Porque, por ejemplo, no es un secreto que hay mascotas que sufren de abuso, no es un secreto que a lo mejor hay dueños que aman a sus mascotas, pero pues no tienen el tiempo como para dedicárselo, entre otros factores. Pero también está esta página de ustedes, que es como que ese lado fun, ese lado friendly, ese lado que es como que ama a tu mascota, déjala hacer, vamos a fluir juntos. Cuéntenme, ¿cuál es el propósito de ustedes? Pues, desde que entraron los dálmatas en mi vida, como que el propósito de LIC siempre ha ido cambiando poco a poco. Pero ahora mismo el propósito es que, como que tú tratas a tu mascota como si fuera tu hermano, tu pareja. Yo a Nico me lo llevo para todos lados. No lo juzgo por usar rosita. Literalmente Nico, todo lo que usa rosita y todo super girly, excepto esta bandana que no es ni de él, es de Catalina. A Catalina le pongo cosas de nena, nene, y a él cosas de nena. Eso es como que tú, de nuevo, darle esa responsabilidad de que tienes una mascota, no es dejarla en tu cuarto encerrado y solo darle cariño cuando llegue, que era lo que yo hacía cuando no sabía nada. Y yo tenía Yorkie y Chih Tzu, yo no le daba el cariño como a estos perros. Esto como que es de ahora, este tipo de estilo de vida que le damos a nuestras mascotas. Y así, Stefan igual con Twinkie, él me había contado unas historias de como trataba a su perrito y yo, wow. Y también, últimamente, estamos dándole un toque a la página educativa. Estamos diciéndole a los dueños, este, mira, está este parque, existe, vayan con él, el ruido que hicimos del huracán. Ah, literal. Sí, porque como que no mucha gente sabía que en Natillo hay un parque y hoy no fuimos a grabar de Natillo, ahora estamos haciéndolo como que los dog park reviews y nos dio follow en el municipio de San Juan porque cogimos un parque y lo esbaratamos con los comentarios. Y ellos dijeron, oh, este está malito, pero vayan a el de, ¿cuál era? Luis Muñoz Marín, que está súper bueno, pero literal. ¿Ese es el parque de los niños? ¿Es que le dicen en San Juan? Eh, creo que sí, es como que tiene un montón de actividades. La pelada, perdón. No sé si es el parque de los niños como tal, pero sí hay muchas actividades para los niños, para toda la familia y el parque es 10 de 10. Lo único es que, pues, son 2 dólares por persona más el vehículo, que no todo el mundo puede afford si quiere ir un momentito con el perrito a pasarla bien. Exacto, pero qué bueno que están haciendo como esas hasta road trips, por decirlo así, un road trip con Lick. Sí, eso está duro. Eso está bueno. Mira, pero hablando de esto mismo, yo les iba a mencionar otra cosa, si se me fue el hilo por el corte que hicimos, pero yo creo que después sí me voy a acordar. Vamos ahora a esto de impacto, porque ustedes, como mencionamos anteriormente, no tan solo han impactado a la comunidad Lickr, también han impactado fuera de esta comunidad, en las redes sociales, en personas. Yo estoy segura que cuando los ven, como tú mencionaste, ven el carro, ¿verdad? Ellos tienen posters afuera, los postes que también se ven súper interesantes. O sea, han tenido mucho impacto en la sociedad, como también en su mismo equipo, pero hablando de su equipo como tal, ¿qué momento para ustedes ha sido como el más impactante, el meaningful? O sea, como que ustedes dicen, wow, qué satisfacción fue este momento para mí por tal cosa. Por ejemplo, con Nico, en las actividades. Cuéntenme, ¿qué momento ha sido para ustedes así como que bien wow? Pues yo quiero escuchar de Estefan después de Estefan, porque yo creo que van a ser diferentes, pero para mí, el que empezó a cambiar mi mindset con todo fue cuando hicimos la campaña de Nico se tiró para el gobernador. Y ahí cogimos, hicimos un montón de viewboards y cogimos las frases más ridículas, porque si tú lees los de PNP o Partido Popular, es pan, piedra y un montón de loqueras que tú dices que esto. So, Nico era ladrar, comer y libertad, como que una cosa así. Y empezamos a coger la milla de oro y la llenamos de panfletas, ¿se llama? ¿Pancartas? Posters, sí. Llenamos la calle completa de posters y yo dije, Dios santo, yo espero que esto no sea ilegal porque la llenamos completa. Y corrimos un montón de ads y un montón de campañas, conseguí un montón de leakers y hicieron un video y dijeran como que yo voto por Nico 2020. Y esa campaña como que nos tuvo un montón de buenos números, llegó a primera hora, al nuevo día, nos llegó a televisión y yo dije, dijeron, hermano, tengo que pensar, como que ahí fue cuando abrí mi mente a crear los posters de Chiquito pero Juguetón y cosas que llamaran la atención y tratar de irnos viral en ese estilo. Que es económico, pero diferente. Pues sí, querría marketing. Sí. A mí me encanta el que dice, si bebes pasa las llaves, creo que está por aquí abajo. Sí, está más abajo. Hay una por acá abajo. Súper cool. Cuéntame. Sí, esa fue la primera campaña que trabajamos juntas. ¿Y la primera? Exacto. Este, la de Pride también estuvo súper cool. Y tuvo buenos números. Este, fue bien divertida, fue rápido. Entre, fue rápida. Sí, fue rapidísimo. Y como puedes ver allí, la edición quedó brutal. Sí, las fotos quedaron brutal. Para mí esa campaña también estuvo súper cool. A mí me gustó mucho eso. Y esa campaña fue corta, precisa y los boches. Sí. Y tuvo un impacto súper grande. Bastante grande. Sí. Qué bueno, así que ese ha sido tu momento, Estefan, así de, qué bueno. Yo pensé que le iba a decir otra, no sabía que la de Pride, no sé, pero. A mí la de Pride me gustó mucho. No, la verdad, esas fotos que ustedes toman están brutales. Y lo más que a mí me encanta, que eso es a lo que vamos a orar, es que ustedes le dan prioridad a las mascotas. Sí. Se enfocan mucho en esa conexión entre el dueño y la mascota, entre el humano y el perro. Y sobre todo, como literalmente le dan prioridad. O sea, si entramos a la página de ustedes, vemos a Nikito, vemos a Catalina, vemos a otros perros que, en cierto punto, yo les iba a preguntar, ¿cómo es que ustedes deciden poner un ejemplo a Nico como la imagen de Lick? Porque él es un dálmata, es un perro exótico, es grande, tiene esos ojos brutales. O sea, ¿cómo es que ustedes dicen, ok, pues estos son los perros que vamos a escoger? ¿O usted simplemente es de parte de su equipo? ¿Cómo es que ustedes pusieron? Pues fue como poco a poco. Antes poníamos más los perritos de los Lickers, que son los clientes. Pero yo nunca había conectado con un perrito como he conectado con Nico. Porque yo, a mí me dicen aquí el unicornio, porque soy bien diferente, soy medio malcriado, como que un poquito de todo. Y yo me veo tanto en Nico, en cómo él se comporta, tan impredecible. Y poco a poco lo fuimos poniendo más y literalmente Nico, él ha ido hasta el concierto de J Balvin. O sea, es que él está con nosotros de todos lados, que crear contenido con él es sumamente fácil. Fácil. Y también la calidad del contenido, para poder mantener la misma calidad, es como que si alguien te manda una foto, te la mandan por WhatsApp, pixelidad, con 10 efectos encima. Entonces, como que fue así. Y Catalina fue que la buscamos en Estados Unidos y pues se integró a la familia, a las buenas y a las malas. A las malas, porque le tocó. Pero qué bueno, de verdad que eso a mí me encanta. Por lo menos personas como yo, que somos pet friendly, que nos volvemos locos cuando vemos un perro. En el caso de Nico fue diferente, les expliqué por qué. Pero a mí me encantan demasiado los animales y eso fue una de las tantas cosas que yo dije, ok, definitivo, esta entrevista va a ser un palo, va a estar dura, porque a mí me encantan los perros. Somos personas pet friendly, así que yo sé que nos vamos a llevar súper. Y qué bueno que se nos dio la oportunidad de hacerlo y que Nico está presente. Ya hemos bajado revoluciones. Ahora yo les pregunto, si ustedes me tuvieran que decir a lo mejor un momento que como equipo, como tal, han tenido que, un ejemplo de Pavera, un proyecto que tuvieron que de momento fue como que esto nunca salió, pero lo podemos tirar y va a ser fun, como que nunca han tenido cosas así. Hemos tenido muchos momentos que nunca podremos decir, que por lo menos Estefan y yo hemos vivido. Y hay un montón que sí, como que así que unión, como que tú crees, más o menos. Yo creo que la semana en que conseguimos este local, porque en la pandemia, yo trabajaba con Dorian y Nico y todos los dálmatas y Valerie en la oficina de mi mamá, que es arquitecta, que es clienta de Estefan. Y mi mamá me dijo, ya no aguanto más los pelos, porque ellos botan mucho pelo, como puedes ver. Y me dijo, tienes una semana para irte. Y pasamos por la serra, vimos este local, llamé y al otro día estaba firmando. Y yo dije, Dios santo, espero que yo venda mucho, porque literal, porque firmé un año así sin pensarlo. Y ese momento como que todo el equipo empezó a apretar y a darle más duro al contenido y crear contenidos como locos. Pero ha sido un momento como tal, no recuerdo como que... Yo creo que fue como un kick que todo el mundo tuvo. Y todas las semanas son tan intensas aquí usualmente. Sí, diferente. Este es un trabajo con menos... ¿Cómo se dice? Este es como los trabajos que decimos que estamos trabajando pero jangueando, por decirlo así. Que son de este tipo de trabajos que tú no te sientes trabajando porque la pasas súper bien. Eso es algo que ustedes también, como digo, presentan en las redes sociales cuando crean contenido. Por ejemplo, los otros días estaban bañando a Nico. Los otros te vi a ti. Yo creo que fue hoy, de hecho, en el Story promocionando los champús, los sprays. Todas esas cosas que es como, se ve fun al mismo tiempo, ¿entienden? Sí. Es trabajo y pasarla bien también. Exacto. Pero aquí sí que discutimos un montón. Como que las ideas, porque como somos una tienda online, tenemos que mantenernos vigentes y tratar de hacer ideas que nos vayan a hacer viral a través de los shares. Y contenidos relevantes. Ajá. Eso forma discusiones y pasiones heavy. Sí. Por ejemplo. Hasta las 10 de la noche. Literal. Trabajando aquí. O pensando. Pensando. O sea, es a veces bien fuerte porque mantenerse creativo todo el tiempo cuesta y drena. O sea, pensar nada más, a veces ir a un televisor o estar aquí hablando, como que drena a uno. Claro. Sí, uno se siente cargado porque son tantas ideas que a lo mejor podemos tener, que de momento como desglosarlas, ponerlas en que funcionen, ver que de verdad funcionan. Ver que uno necesita para ejecutarlas. Exacto. El presupuesto también que tenemos para hacer las ideas. Sí, yo en cierto punto te entiendo porque sé que tener una marca y sostenerla en esta vida de online, como que en la virtualidad, es un reto. Pero algo bueno que ustedes tienen es eso mismo, que es como en cierto punto hasta orgánico, diría yo. Es como que literalmente les sale. Yo quería hablar de la campaña de Red Mango, que esa sí yo siento que fue la que nos unió a todos. Teníamos esta visualización. Hace tiempo yo lo quería crear. Y quería crear como que a nosotros nos siguen casi dos mujeres. Y de mujeres de tu edad, de mi edad, de la de Stefan. Estefan es mayor que nosotros. Y yo dije, si hacemos una campaña en que se hagan todos estos hombres, el hermano de Luna, el KJ y Maxine Camisa, esto se puede vivir. Ah, yo la vi. Ustedes hicieron un río oído. ¿Y mi tú estaba aquí? Sí, claro, no, la hermana. Ah. Es que bien parecía, la tenía tres pa' aquí. Y yo dije, hermano, es que esa gente cobra un montón. Y yo decía, si se me ocurre algo. Y habíamos colaborado con Red Mango, que era hacer una banda de San Valentín. Y yo le propuse la idea. Y como era joven como nosotros, me dijo, vamos a hacerlo. Yo soy el CEO de Puerto Rico, no me voy a decir nada. Y lo hicimos. Y ese día yo tenía hasta los pelos parados. Como que la emoción de decir como que, decirle a estos tres hombres que son líderes dentro de cada una de su industria, hacer lo que nosotros queramos. Y que se unieran a la idea. Y fue todo tan rápido. Como que me encantó. Sí, esto es bueno. Yo pienso que eso es lo más brutal, de cuando creamos estas ideas, el momento en donde la logramos. Esa es como que la mayor satisfacción detrás de todo el equipo, detrás de toda la empresa que nos hace el equipo. Yo pienso que eso es lo más bueno. Y que brutal es. Yo recuerdo esas campañas que, como les digo, ustedes están tan activos en las redes sociales. Hoy mismo, cuando yo estaba hablando con Yari, le dije, mira, me acaba de salir un anuncio, o un story, un post del dharma, está ahí, vamos para allá. Lo que vamos a estar jugando es un tipo de ping pong. Yo les voy a preguntar a ellos qué prefieres, o qué de esto, o mencóname algo de esto. Y lo primero que ellos les salgan a la mente, tienen que decirlo y al mismo tiempo. ¿Estamos ready? Vamos a empezar. Ok, vamos a empezar eso de sí y después poco a poco vamos a apretarlo. Ok. Ok. ¿Rosa o amarillo? Amarillo, rosa. Ok. ¿Netflix o Guru? Netflix. ¿Pandora o Spotify? Spotify. ¿Niko o Catalina? Catalina. ¡Eh, arraño! Yo sabía que tú, Nico, pero yo estaba como que yo no sé cuál vas a escoger. No, yo sabía que yo iba a... No, boca, pero. Ya ahí me fui con este nuevo caso. Ok, ok. ¿Church o Wendy's? Wendy's. ¡Eh, eso fue un jinxito! Ok. ¿Cinco años de cárcel o diez años en coma? Cinco años de cárcel. Ok. ¿Una hora antes o una hora después para llegar a un lugar? Después. ¿Tú prefieres llegar a una hora tarde? Después, prefiero después. Yo antes. Yo también. Soy psycho con ese. Yo también. A mí me da dulce de llegar entonces a los lugares. Ok, ¿hotel o Airbnb? Airbnb. Ok. ¿Maleta o mochila? Mochila. ¿Tiktok o los Reels de Instagram? Reels. Ok. Vamos por acá. Ok. Esta va a ser lo mismo, pero perro dicho. Ok. Ok. ¿Compré o alchard? ¿Compré o alchard? Compré o alchard. Ok, pues ya está. Ellos es lo que me van a decir. ¿De raza o mestizos? Ahora yo no es que yo, yo no le voy a matar. Yo me quiso. Ah, yo pensaba, como dijeron comprar, yo dije, ah, pues este es una raza. Es como lo colgan duro, son los atos caros. Sí, sí. Son los atos caros. Ajá. Ok. ¿Juguetón o tranquilo? Juguetón, tranquilo. ¿Nocturno o diurno? Nocturno. Es nocturno. ¿Viajar con ellas o que los cuiden? Viajar con ellas. Que los cuiden. Ok. ¿Darle comida o limpiar la caca? Limpiar la comida. Ok. ¿El shampoo o el spray de coco? Spray. Spray. Para no bañar. Ok. ¿Bandana de Nacho Libre o la bandana de Don Juan? Don Juan. ¡Qué rayos! Ok. Ahora vamos a otro, pero este es Boricuadillo. Y acabó. Ok. Ahora vamos a lo mismo, pero Boricuadillo. Ok. ¿Está bien? Ok. ¿Mofongo o tostones? Mofongo o tostones. Ok. ¿Pastelillo o alcapurria? Alcapurria. Ok. Son como yo. ¿Pastelón o lasaña? Lasaña. No, rebecho. Ajá de maría. Ok. ¿Chincho o día de playa? Chincho. Chinchotero. No, porque tenemos aquí que no se sabe. Este... ¿Dialeta de playa? Playa, sí. Excelente. Ok. ¿Marisco o café? Oh, café. ¿Caña frita? Marisco. Marisco. ¿Playa o río? Playa. ¿Bad Bunny o Anuel? Anuel. ¿Bad Bunny? Tres cosas que no puedes... Espérate que no entendí lo que escribí. Ok. Tres cosas. Vamos a las preguntas ahora. Tres cosas que no puedes dejar antes de salir de tu casa. Tres cosas que no puedes dejar antes de salir de tu casa. El celular, las llaves. El carro. Yo diría el celular. No importa el wallet porque ya tengo el celular. A uno de los perros preferiblemente no a Nico. Porque más problemático va a salir. O limpia. Y... Y... El carro. No sé. Perro. Ok. Ahora, esta pregunta, si tendríamos que convertirla en Pandemia Edition. ¿Qué no dejarían de su casa? Por ejemplo, les voy a dar lo que yo no dejaría. Yo no dejaría mi mascarilla. Que... Pues ya como que no es tan importante. Pero por decir algo, un ejemplo fuerte. Mi mascarilla, el alcohol y unos wipes de choro. De la compu. La compu, las plantas que tengo y... Y qué más. Eso es verdad. Para mí, la computadora no la dejaría nunca. Y... Las mascarillas, pues yo nunca las voy a ir en serio. Es la que hagan. No. Es bien. La computadora. Ahora, si tuvieran que describir en una palabra al equipo de Lick. Por ejemplo, tú describes a Jan, Jan describe a Stefan, describe a una nueva compañera que se me fue el nombre. Dora. La exploradora. De escriben a Dora, de escriben a Dorian. Como sea, escriben en una nueva palabra. De verdad que Lick para mí es diverso. El equipo más diverso que tú traes. A mí, inusual. Inusual. Ok. Tiene que ver, tiene que ver con ahora, persona por persona. Ok. Pues para mí, Stefan es un arcohíl. De verdad, a mí, Stefan me alegra el día. Yo lo vi esta mañana y yo empecé a gritar, Estefan, Estefan, Estefan. Y él puede ser un hombre más feliz o el hombre más horriblemente molesto del universo. Sí, que es extremista. Tengo ese don. Tengo ese don que lo puedo buscar y se va a otro extremo. Sí, yo soy un poco igual que tú, así que no me identifico. Entonces, ¿quién más? A Dora. ¿Cómo va? Dora es misteriosa. Hoy descubrí que tiene un estamento brutal haciendo videos y videos que yo no sabía. Cada día descubro algo nuevo a Dora que yo no sabía ni sabía qué hacer. O sea, para mí Dora es una caja de misterios, que voy todos los días aprendiendo más y más y más. Super. Dora es mi sombra. De verdad, para mí Dora es... Yo creo que... No, 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 no. Dora es la persona más compatible como que cuando queremos ser la persona mala y reírnos y eso como que... De verdad, para mí es el universo nada puso en el camino por una raza. Y los perros también, ¿no? Sí, sí, a Nico. Eso un montón. Pues a Nico y a Catalina. Pues Nico es... Misunderstood. Como que yo siento que el mundo no lo comprende bien. Y Catalina todavía está como que desarrollando su personalidad, pero es espontáneo. Y es como la grita. Siempre está happy de... Sí, ella está froní literalmente. Nico es de Rías. Ella es de Misunderstood, como que... Oye, yo no sé qué te pasa porque estás fritando, ¿no? Pero él está cansado. Acuérdense, muchas entrevistas, muchas cosas, mucha gente. Eso es una celebridad, pero... Sí, es difícil, agotador. Entonces, Estefan, cuéntame cómo describes a Jan, a Dora. Jan definitivamente es un unicornio. O una cajita de regalos. Tú no sabes qué vas a encontrar. ¡Surrisas! Dora es... Es como una reina. Como una reina. Manda. Tiene buenas ideas. Es como flawless. Ok. Le digo reina. Dora es... Dora, llevamos dos semanas, tres semanas. Yo la pongo... Yo le digo también como unique. Tranquilo. Porque... No quiero buscarte. Pero sería bien tranquila y poco a poco la he conocido más y digo, wow. Como que es diferente a... Es diferente a lo que yo pensaba, pero de un lado positivo. Y es bien talentosa. Sí. 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 Ay, Dora, mira qué bonito. Pero qué bueno en realidad. Quise hacer esto con un motivo y es porque yo pienso que ustedes representan tan y tan brutal y ha impactado tanto, vuelvo al impacto porque pienso que esa es la palabra que ustedes leo, o sea, ustedes impactan y inmediatamente llegan al lugar. Tanto con Nico, con el crew, con las bandanas, los colores, es como una cosa tan brutal que de verdad me encanta que sean jóvenes, que es como algo fresh, algo nuevo, algo único y que ustedes lo lleven tan brutal. Eso es como que la esencia de Lick y me encanta muchísimo. Así que quise hacer eso para conocer un poquito más de ustedes, de sus personalidades, pero en definitiva son como se presentan en las redes sociales, o sea, esto es bien orgánico, bien ustedes y me encantan un montón. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, Jan, Estefan, Dora, que te conocí hoy, un placer, gracias por estar aquí con nosotros con Pichela Vichy, para mí ha sido un honor y Nico en especial que ha estado súper relax, al principio ha estado muy intensa, pero ya estamos relax con Nico, ya le está aquí todo, todo acostado y todo, gracias por estar aquí con nosotros, cuéntenme cómo pueden seguirlo, cuáles son sus horarios en este local, tanto online, no sé si trabajan todos estos días, cuéntenme cuáles te hacen. Pues compren online, todos los días, a cualquier hora, una de las cosas que hacemos es que el mismo día que ordenas, el mismo día se envía, o si ordenas a las 12 de la noche, pues se te envía al otro día, pero todos los días en linkco.com, todas las semanas sacamos diseños nuevos o productos nuevos, todas las semanas, es una semana diferente de tu vida, así que si te sientes como una onda de nuevo, todas las semanas puedes comprar. Y a mí me parecen seguir en este fan underscore digital, allí no botas mucho, pero estoy contenta lo que te sientes. Ahí estás azul. Me encantó, lo que me tienes de todos, todas las semanas, puedes comprar bandanas, literalmente, con ustedes sería algo así, porque como siempre hay nueva colección, o nuevos colores, hay un concepto nuevo, eso sería como que esta semana me siento así, pues déjenme poner la Nicolación, la bandana de aventurero. Pero esta semana no vamos a poder reutilizar con Leek, vámonos Leekers, no fuimos, es como que literalmente esto es un montón, me encantó un montón, nuevamente no me voy a dejar de decirlo, gracias por estar aquí con nosotros en Conpichi en la Pichi, y ustedes saben que esto va a ser todo el jueves a las 7 de la noche en Conpichi en la Pichi. Gracias.